Tú me has dicho que ya tenías el teléfono, que tu tía se lo dio. Es que me lo daba y me lo daba. Pero, mira, pues así te arreglabas cuando salías conmigo, bello. No, porque te da cuenta, Ana, cómo se ve hermosa, yo arreglado como usted. Dice que era su novio. Porque el tía no me dejaba que me arreglara así. Te da cuenta, Ana, de hermosa que se viene, Ana. ¿Vamos a comer? Vamos a necesitar una cita. ¿Ah? Ya lo puedo, él va plantado ahí. Te da cuenta. Ya tengo el compromete para salir. Pero, ¿por qué tú sos así verde conmigo? ¿Así cómo? O sea, que ya tenías salido más y todo. No, está empezando a conocer a usted. ¿Ah? Está empezando a conocer a usted. ¿Tú tenías que dar un gilio mientras pasaba todas las cosas? O sea, que no lo querías. Ya no tiene una relación, porque entonces significa que no va a ir a pasear, no a la forma. Ahí está, ¿verdad? Para que te des cuenta. No, porque Rapito se consiguió a otro. ¿No nos dejamos así nosotros? ¿Conocían? Y así, ya se dice que el bebé es mío. Y así, ya se embarazaba, salió así. ¿Y a usted qué le importa? Usted no la manda. ¿Para que la esté regañando? ¿O la manda usted? No. ¿Cómo la manda a ella? ¿Cómo va a venir aquí a la casa a mandarla? ¿Ya se puede decir como ella quiere o no como usted quiere? ¿Por qué está de río? Ya me dieron la cara de pendejo, eso es lo que usted quería, no es lo que usted quería. Yo se lo dije muchas veces. Que un día ella iba a despertar. Porque ella todavía, ya tiene dicho, pero ya tiene ese pensamiento de mía y entonces. La que sí. Pero pues, ¿qué me dijo usted cuando yo le dije? Le van a ver la cara de pendejo. ¿Qué me contesta usted? ¿Qué me importa, amigo usted entonces? Le van a ver la cara de pendejo. ¿Qué hacía tú ese viejo perro como usted? Tal vez. ¿Oye, se quedó qué? ¿Cómo se quedó? Como el perro. Ahí, date cuenta, mira. Porque no te quería, porque la pico se consiguió a otros, mira. Está que bueno. El hombre está tomando por ella y los otros te querían. Mira, vos ahí, triste, ella está feliz. ¿Qué me dijo usted? ¿Qué me dijo que va a llorar por un viejo perro como él? ¿Para qué puta ver si es hermosa la paz suya? ¿No sabe qué le dijo usted? Yo sé que le importa que le diga. Yo tengo que me salí con la mía, ¿no? Yo se lo advertí, ¿no sabe usted usted? Le dije, se va a arrepentir. Ella un día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta que usted está feo, viejo a la paz de ella. ¿O no? ¿Se lo cuenta el patojo? ¿Qué le dijo mamá? Patojo. Tortero. No ha dejado ni mujer, ni hijo. ¿Y usted? Yo le digo que está embarazada a ella. Él sabe. Y si no supiera a usted que le importa, ahora que le dé chismoso. Porque si usted le cuenta algo al patojo, pobre. Entonces él no sabe. ¿Pero no le va a pasar nada? ¿Cómo que se le vamos a meter a él? Pues si la quiere, ahí se tiene que ser cargo también. Sí, pero como solo lo están conociendo. Y luego que nada, estoy embarazada. Al menos tiene que saber el hombre también. Porque imagina que cuando se va a alterar, ya no la va a querer. Mala onda, pa. Vos no hables. Tengo derecho a hablar. Pero usted, ¿por qué no le dijo que está embarazada? Mire. Espere, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Porque él va a venir un día a hacer una cena aquí con nosotros. Lo que usted no hizo, él lo está haciendo. ¿Se da cuenta cómo está ella de bonita, va? ¿Se da cuenta? Bien vestida. ¿Cómo lo ha cargado usted? Solo con la misma ropa, con la misma ropa, con la misma ropa. ¿O no es así? Solo son los amigos y nunca le compró ni un trapo. Y mire él. Solo amigos y mire. ¿Se da cuenta cómo anda de bonita, va? Es para que sienta. Y para que entienda. No hay que quejar en güira. ¿Pero usted sabe qué cabeza le metió la vela? Y dice que le importa que le haya dicho yo. Por lo menos yo me salí con la mía y yo la idea es que lo dejó. Porque yo estaría con ustedes y tenía un buen futuro, ey. Así que debería de irse. Y ese fue, vení, ¿qué putas hace aquí? Váyase. Yo no quería decir nada, quería hacer aquí, nada, nada. Váyase, mi güira. Váyase, la buena. No quiero, no quiero lenaciarlo, no quiero escobiarlo, no quiero nada ahorita. Váyase ustedes también. Váyase. Sí. ¿Y ese salió con el suyo y por qué sigue peleando? Madre, jamás loca. Pues madre, ya me da, mamá. Sí, me di cuenta. Ya ves Miguel Gracias ¿O qué? ¿Se lo vas a quitar también? No, ¿yo qué? Estoy diciendo nomás Pero nosotros ya hicimos ayer Deja de estar tomando por una mujer No, pero vos sos necio Ahí está Hasta que no Te tronete Pero por lo menos No son novios, digo yo Mira cómo iba ¿Cómo iba? ¿Alguna vez se viste así con vos? Vaya, entonces Es algo importante La quita Entonces no son nada, digo yo Le vas a seguir insistiendo Te dejo bien Exacto ¿Pero si no lo estás haciendo por darme celos, digo yo? A ver si lucho por ella ¿Será que debe ser por ella? No creo No creo Mirar a ti es como ahí ¿Sabes que así tenía la razón maldita mejor que así tenía el teléfono? ¿Entonces si era cierto? A mí nunca me frío ¿Y saber a dónde se fue? A cenar, a cenar, a almorzar, Iván Pagale con la misma moneda ¡Ahí está! ¿Pero de dónde va? No, tú ya se fueron ¿Para qué tienes que seguir? ¿Y qué sale? Sí ¿Y tú vas a tener que seguir adelante, no? Con tu vida Sí, pero ¿Pero cómo sale también? ¿Si está embarazada? Pues supuestamente no Yo lo venía a buscar más tarde ¿Vas a venir todavía? ¿Pero por qué pueden dejar el cabecito? Si ya hasta te digo que te cuidara Es como decir que Que ya no quiere nada con vos Pero si ya te lo dijo Te lo dijo allá en la calle ¿Para qué más? Si ya te lo dijo No quiere estar con vos Entenderlo ¿Una persona que no se ve? Pero no es justo tanto que te gusta a mí Pero ella no lo dijo Pero tal vez solo ponga a mí Amigos con derechos tal vez Ay, déjalo que se entre lo que quiera Nosotros estamos decidiendo No sé que vas a seguir insistiéndole Tanto amor sentís por ella Ya la viste con otro No en el acto Pero si la vino a traer Y aún así quiere seguir insistiéndole No pues Y me imagino que Porque estábamos nosotros Aquí no la abrazamos No me dijo ¿Ves? Yo le digo Pero si quería Podría nunca decidió nada Si quería algo Si uno de mujer es así Miguel Uno no pide nada Tiene que nacer del hombre Porque no Uno no me está diciendo Mira, cómprame esto Mira, cómprame esto O aquello Ajá No No De voz tiene que nacer O sea, de lombo De ganarme a él No, no 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 Sí, así Sí 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 No es justo Mira, ya no es justo Ya lo sabemos Miguel Pero te tocó Te tocó Te rompió el corazón, ¿verdad? ¿Para qué quieres Seguirle sintiéndole? Para seguirte rompiendo el corazón Pero de repente Solo son amigos Solo lo hizo Pero ella dijo Tengo una cita Una cita En la cabeza Pero tal vez Se enojó a ella Por lo de las pulseras ¿Y vos crees Que por un enojo Va a estar haciendo eso Y si está haciendo eso Por un enojo Pues no No lo está bien No está bien Le va a reaccionar, hombre Le digo yo pues Ay, no, amigo O sea, un mes De veras De repente va a reaccionar Que está equivocada Ella No No va a reaccionar Si ella te quisiera No hubiera hecho eso Si Si hubiera esperado Ustedes hubieran hecho eso Estando en el En el Puesto de la Berlín ¿Qué haría? No Esperar Si es que quiere a la persona Si es que la quiere Y si de verdad Lo hubiera querido Pues también ya Ustedes soportado Todo lo que la quiere ¿Verdad? Sí, soportó Pero Pero El nivel Con los tatuajes Y por las pulseras Que despachó también Sí, por eso fue lo que después Lo que se dejó Pero aunque A ver Sí, por una parte Eso no tiene nada que ver O sea, no tiene nada malo pues Bueno, yo sí me podría Por ejemplo Yo le hubiera encontrado Algo así A mi novio Yo Tal vez me hubiera enojado Pero no me hubiera Despectado así Como la Berlín Que supuestos Mira pues Son recuerdos Digamos que uno tiene No es que Uno va así Amando a la persona Son cosas de la vida De la vida Que uno la recuerda Con felicidad Y ya O sea A mí A mí O sea A mí A tener pulseras Y todo eso A mí ya no me afecta O sea A mí no me afecta O sea A mí ya me da igual Pero son cosas Que ya no tienen importancia Para mí Pero No tiene sentido Pero Ahorita que me enamore otra vez Y supuestamente Que la Berlín está embarazada A ver si es mío también Entonces Bueno Yo tampoco lo he dicho Que la Berlín está embarazada Que la Berlín está embarazada